Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos repaso de los titulares de esta jornada. El alcalde de Arcos de la Frontera ha realizado balance sobre la gestión del ayuntamiento durante el año 2019, la cual ha calificado de positivo. Durante la rueda de prensa ha desgranado punto por punto todas las mejoras que han logrado realizar durante este periodo anual. La plaza del ayuntamiento de la localidad de Bornos acogerá este 31 de diciembre a las 7 de la tarde sus primeras preubas. Se trata de un evento que muchos borneses han estado pidiendo desde hace varios años. El Prado del Rey se prepara para vivir su peculiar año nuevo que año tras año atrae a personas tanto de dentro como de fuera de la localidad. Un fin de año que trae varias novedades por parte del ayuntamiento. El alcalde de Arcos de la Frontera ha realizado un balance positivo sobre la gestión que ha realizado el ayuntamiento este 2019. El 2019 está llegando a su fin. Por este motivo el ayuntamiento de Arcos de la Frontera ha organizado una rueda de prensa para abordar las mejoras que se han logrado durante estos 12 meses. El alcalde ha calificado de positiva la gestión que el ayuntamiento ha realizado y ha comentado todas las mejoras que se han realizado para el progreso de la localidad, tanto en materia económica, de empleo, en urbanismo, infraestructuras, servicios sociales, deportes, juventud, educación, turismo, cultura, festejos, igualdad, participación ciudadana, medio ambiente, así como las mejoras en Gédula, el Santiscal y las barriadas rurales. El Edil ha concluido asegurando que Arcos de la Frontera está sufriendo un crecimiento económico, ya que ha recalcado que el ayuntamiento tiene liquidez y la deuda sigue decreciendo. Por otra parte ha comentado que las nóminas están aseguradas. Con respecto al paro ha recalcado que ha bajado en 1.054 personas desde 2015 y 176 desde el año pasado. Los delitos también han bajado en la localidad. Asimismo ha hecho hincapié en la construcción de la piscina cubierta, las obras del camping y de la verbena, así como la mejora de los servicios de limpieza. Vamos a comenzar el año construyendo la piscina cubierta. Se han finalizado las obras del camping, hemos asegurado la financiación de las obras de la verbena y hemos mejorado y vamos a mejorar servicios como el de limpieza viaria, basura, equipamientos urbanos y hemos mejorado la iluminación pública en diversas zonas de arco, el Santiscal, la Vedrosa, Gédula, el Casco Antiguo. Hemos realizado una inversión muy importante en la mejora de nuestros centros educativos, hemos mejorado en transparencia, en promoción turística de la ciudad y hemos dado prioridad en temas tan importantes como la cultura, la igualdad, la juventud. Por otra parte, el Edil ha deseado unas felices fiestas a la ciudadanía y que se disfrute de estos días tan festivos. Durante esta rueda de prensa organizada por el Ayuntamiento también se ha hablado de la oposición. El alcalde de la localidad de Arcos de la Frontera ha querido resaltar durante la rueda de prensa de esta mañana el papel que la oposición tiene actualmente. El Edil ha recalcado que desde el equipo de gobierno nunca han judicializado la anterior etapa de gobierno y que lo que pretenden es tenderles la mano a la oposición para seguir mejorando. Esto no es un deseo de una parte, sino tiene que ser un deseo y la complicidad de dos partes. Porque nosotros, por muy buena voluntad que tengamos, sería imposible una buena relación con la oposición si no se nos tiende la mano para mirar por el interés general de la ciudad, de la población. El Edil ha asegurado que la única respuesta que reciben por parte de la oposición es el continuo bloqueo para impedir la gestión del equipo de gobierno. Me refiero a los levantamientos de reparos, me refiero a la oposición en los temas importantes para poder funcionar con normalidad en este ayuntamiento y me refiero a tantas y tantas cosas. En definitiva diría que en cuatro años, cuatro años y medio, la oposición no ha hablado en ningún momento bien de la gestión de este equipo de gobierno. Asimismo, el alcalde ha comentado que no quiere guerras ni las necesita. Tan malo no seremos. Algunas cosas se habrán hecho bien, pero desde la oposición no lo ven así. De todas maneras, yo soy una persona conciliadora, soy una persona que no quiere guerras, que no las necesito tampoco. No es mi intención, no es mi voluntad. Y mis manos abiertas, mis brazos abiertos para colaborar con la oposición en todo aquello que haga falta. El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera se ha volcado estas navidades con los niños que tienen menos recursos, dotándoles de alimentos, juguetes y materiales deportivos. El Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Arcos de la Frontera se ha volcado en la ayuda de uno de los colectivos más sensibles, como son los menores que están en edad escolar y pertenecen a familias con pocos recursos económicos y problemáticas sociofamiliares. Esta nueva campaña será de alimento, juguetes y material deportivo para los menores de las familias con las que el centro siempre interviene. Desde la Delegación de Servicios Sociales se han coordinado para evitar duplicidades con las distintas cáritas parroquiales y ONGs de la localidad que estas fechas también se vuelcan con las familias más necesitadas. El Centro de Servicios Sociales atenderá un total de 97 menores de 1 a 9 años con juguetes apropiados para su edad, como son juegos musicales, de mesa o muñecas. Con respecto a los menores de 10 a 16 años, se atenderá un total de 141 menores dotándoles de calzado deportivo. Además, habrá otras aportaciones de la mano de las demás entidades, como son CaixaBand, que mediante el programa Árbol de los Sueños atenderá a 20 menores de 2 a 14 años que hayan escrito su propia carta a los Reyes Magos en una actividad previa organizada desde los servicios sociales. Desde la entidad se les facilitará a los menores, los juguetes solicitados en dichas cartas. Por otra parte, la Asociación de Mujeres Beatriz Pacheco también realizará una aportación con la que cubrirán a los menores de 0 a 3 años dotando a las familias de pañales, toallitas y productos de higiene infantil. Asimismo, la Hermandad del Rocío dotará a las familias de enseres y utensilios de cocina. Carretilla derivará 140 familias, lotes de alimentos y productos de primera necesidad. Por último, la entidad Arco Solidaridad y Cooperación, junto a CaixaBand, derivarán a 25 familias, lotes de alimentos y productos de primera necesidad también. Para el Ayuntamiento de la localidad, la educación es la base para este tipo de menores. Es la única fórmula para que no se repitan los roles familiares y la falta de normalización familiar. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Bornos ha organizado este 31 de diciembre sus primeras prehubas. Ya son varios años los que los ciudadanos bornichos han estado pidiendo este evento. Un evento que este año será realidad ya que tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento de la localidad. A esta hora se darán las precampanadas. Por este motivo, las personas interesadas en asistir deberán estar en la Plaza del Ayuntamiento desde las 6 de la tarde. Para los primeros que lleguen vamos a tener reparto de gominolas y de cotillón y vamos a tener un buen ambiente. Además, se dispondrá de un fotocall para que todos aquellos que así lo deseen puedan inmortalizar el momento. Este evento ha sido organizado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Bornos y desde la misma invitan a todos aquellos interesados a que participen de este evento. Animamos a todos los vecinos y vecinas de Bornos y de Coto de Bornos para que vengan y participen y pasemos un día todos juntos y empecemos el año como se merece. Por su parte, el alcalde también ha animado a que todo el mundo asista para que de esta forma sea un 31 inolvidable en la localidad. Esperemos que este 31 de diciembre, que es una actividad que nos lo han solicitado muchos vecinos, pues sea este año la primera edición, sea un éxito y podamos seguir repitiéndola año tras año. La localidad de Prado del Rey se prepara para vivir su peculiar año nuevo repleto de nuevas actividades. La localidad de Prado del Rey, a la hora de celebrar su fin de año, tiene una forma muy peculiar de hacerlo y es que en este municipio los ciudadanos no se agobian buscando ropas de fiestas ni complementos, ya que aquí la tradición es disfrazarse. Invitar a toda la sierra que venga, incluso la gente que venga a pasar el fin de año aquí por esta zona, que vengan a ver Prado del Rey porque aquí lo hacemos de forma diferente, no lo hacemos en casa vestidos de gala y con la familia, sino nos vamos a la plaza, nos disfrazamos y es todo el mundo en la calle, el tomar las uvas en la Plaza de la Constitución aquí en Prado del Rey. Aunque las novedades de esta noche no son las únicas que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la ciudadanía, sino que durante toda la etapa navideña se han estado llevando a cabo varios eventos. Este año tenemos novedades, hay cambios, no repetimos videomapping como en los años anteriores, sino que habrá sorpresas que caerán del cielo. Por su parte, la concejala ha dado algunos consejos para disfrutar de este día tan especial. Bueno, sí, este año hemos tenido cine, hemos tenido teatro, tenemos atracciones para los niños en la Plaza del Castillo flotante y sí que hemos tenido varias cosas nuevas. Arcos de la Frontera ha acogido este pasado fin de semana su peculiar Pestiño Party, la cual un año más ha reunido tanto a jóvenes de dentro como de fuera de la localidad. La localidad de Arcos de la Frontera ha acogido este fin de semana su popular evento, la Pestiño Party. Se ha tratado de la 17ª edición de esta celebración que tanta acogida tiene año tras año en Arcos. Para esta nueva edición han sido varias las novedades que la Delegación de Juventud ha puesto a disposición de los jóvenes tanto de dentro como de fuera del municipio. La programación para este año ha estado repleta de varias actividades, ya que en total han sido 17 zonas de las que han podido disfrutar los jóvenes. La zona Hombre Loco, zona Videoconsolas, Fusion Freak, zona Videoconsolas y Realidad Virtual, zona Pokémon, zona Hanma y Chapas Colectivo Zepa, zona Escape Room Zepa, zona Comics y Mercadillo Friki o la zona de Airsoft han sido algunas con las que se ha contado en esta nueva edición, además de la zona de información y la zona dormitorio. Una de las novedades que ha habido este año con respecto a las zonas ha sido la zona Sambo. Se trata de un arte marcial moderno originario de Rusia en el que se muestra una parte competitiva y de defensa personal tanto a mujeres como a niños y adultos, una disciplina en la que se puede trabajar desde los cuatro años de edad. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Este martes despediremos el 2019 con una jornada de ambiente estable aunque las nieblas volverán a ser las protagonistas a primeras horas del día en el interior peninsular. En el mapa de superficie podemos ver cómo el anticiclón domina la situación sobre la península por lo que tendremos tiempo estable y seco en la mayor parte del país. Este martes amaneceremos con nubes bajas y con nieblas en el interior peninsular que pueden llegar a ser persistentes en el Valle del Duero, en el Valle del Ebro y también en las depresiones de Huesca y de Lleida. Además tendremos cielos nubosos en el noroeste de Galicia y también en el área del Estrecho. En el Cantábrico la nubosidad irá aumentando a lo largo de la jornada y en el área mediterránea peninsular y en Baleares cielos poco nubosos o con algunos intervalos de nubes. En el resto de la península estará mucho más despejado. En Canarias espera tiempo estable y el viento del este traerá todavía algunas calimas aunque poco a poco irán a menos. También soplará viento de componente este en el litoral de Andalucía con levante fuerte en el área del Estrecho. Allí además espera una situación de la mar alterada. Y ya el martes por la tarde se irán formando nubes bajas en el Cantábrico y de hecho no se descarta alguna llovizna débil y ocasional en su parte más oriental. Y ya por la noche volverán a formarse brumas y nieblas sobre todo en zonas de valles y de ríos. En cuanto a las temperaturas, las nocturnas se mantendrán con pocos cambios y volverá a haber heladas en ambas mesetas y en el Valle del Ebro. Nos fijamos en esta mínima de menos 4 en Teruel, en Soria y en Palencia, de menos 2 en Salamanca y en Valladolid, 0 grados en Cuenca o 2 en la ciudad de Madrid. Las temperaturas diurnas subirán en el Valle del Ebro, en Zaragoza alcanzaremos los 7 grados y en cambio bajarán en Galicia, el Cantábrico y el norte de la Meseta Norte. La máxima en Bilbao será de 16, de 14 en Acoruña o de 11 en Palencia. En la ciudad de Madrid alcanzaremos los 13 grados, 17 en Sevilla o 18 en Murcia. Las temperaturas diurnas en el archipiélago canario también bajarán. En Santa Cruz de Tenerife alcanzaremos los 23 grados. Las temperaturas máximas alcanzarán valores por encima de los habituales para la época del año, sobre todo en el noroeste peninsular y en el archipiélago canario. Y esto es todo. Feliz año y si desean más información, ya saben, pueden consultar nuestra página web. Hacemos ahora un repaso de los titulares de esta jornada. El alcalde de Arcos de la Frontera ha realizado balance sobre la gestión del Ayuntamiento durante el año 2019, la cual ha calificado de positivo. Durante la rueda de prensa ha desgranado punto por punto todas las mejoras que han logrado realizar durante este periodo anual. La plaza del Ayuntamiento de la localidad de Bornos acogerá este 31 de diciembre a las 7 de la tarde sus primeras preubas. Se trata de un evento que muchos borneses han estado pidiendo desde hace varios años. Prado del Rey se prepara para vivir su peculiar año nuevo que año tras año atrae a personas tanto de dentro como de fuera de la localidad. Un fin de año que trae varias novedades por parte del Ayuntamiento. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos el día 2 con más información que pase. Muy buen fin de año.